Bueno, hoy tenemos otro invitado más que es súper interesante, muchos de ustedes ya lo conocen, vos Néstor seguramente también. Sí, cómo no. Periodista, politólogo y bueno, un amigo de muchos años, pero hay un costado también muy interesante que él es egresado, todo tiene que ver con todo, él es egresado de la universidad que se llamó hasta hace unos poquitos días Rudeén, pero volvió a recuperar su nombre que es la Patricio Lumumba, fue de los primeros estudiantes argentinos que viajó a estudiar a la Unión Soviética. Hernando Kleiman, ¿estás ahí? Mirá, justo se nos cortó, lo teníamos conectado, estamos tratando de reconectar con él. Bueno, bueno. Ahí está, ahí está, ahí está Hernando, se nos cortó. Ay, justo que te presenté, te me caíste, Hernando, ¿estás tú y qué, Hernando? ¿Cállela? Eh, dicho, soy una hermana. ¿Podemos hablar en ruso? ¿Podemos hablar en ruso o...? No, 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 no. Hablá en castellano, hablá en castellano. Acá Néstor está enfurecido porque siempre lo dejamos como afuera, pero no, mentira, está prendiendo, está prendiendo. Es un amigo, Néstor, es un amigo. Acabo de decir tu prehistoria de como estudiante argentino en la Lumumba, que acaba de recuperar su nombre, porque la habían, desde la caída de la Unión Soviética, le habían quitado el nombre original y se llamaba la RUDE, la Universidad de la Amistad a los Pueblos, y ahora volvió a llamarse Lumumba. ¡Qué felicidad, ¿no? Sería bueno contar quién fue Lumumba, brevemente, Hernando. Realmente es una reivindicación histórica, porque la verdad es que, si escuchan ustedes un pintido por ahí, ese pintido es porque estoy sin luz, y entonces el estabilizador está mandando aviso de que estoy sin luz. Así que, pero nada, es un tema de desurro nada más, ningún otro problema, todavía. Estamos en un país genial, de sin luz, pero mirá, igual seguimos conectados, qué bárbaro, es la inercia, ¿viste? Dale, contámosle. Es una reivindicación histórica lo del nombre de la universidad, porque fue creada justamente en función de la lucha que llevaban todos los pueblos, no solamente los americanos, por su liberación nacional. En aquella época, la década del 60, era una década de amplísimo despliegue de los movimientos de liberación nacional. Y uno de los grandes héroes de estos movimientos fue Patricio Lumumba, el primer presidente del Congo Independiente. Un luchador, un abogado, un luchador por los derechos humanos, por la independencia, que fue salvajemente asesinado. Primero fue secuestrado, la foto de Patricio Lumumba metido en la caja de un camión de soldados rebeldes, recorrió el mundo. Bueno, fue asesinado por las tropas rebeldes congoleñas, pero manejadas por mercenarios belgas. ¿Por qué? Porque Bélgica era la anterior dueña, entre comillas, del Congo, y sacaba, saqueaba, no sacaba, saqueaba, por riquezas minerales, especialmente los diamantes, y algunos pequeños sacimientos de petróleo que recién comenzaban a ser importantes en el mundo. Así que la universidad recibió, con muchísima suerte, recibió el nombre de Patricio Lumumba, que la caracterizó durante décadas como la universidad de los, si vos te des acordás, Silvana, de los lumumberos. Nosotros no éramos estudiantes de la universidad, de la mitad, de los pueblos, no, éramos los lumumberos. Y esto era un símbolo de distinción, realmente. Tengo que decirles que, por otra parte, esa universidad era una universidad, es, bueno, sigue siendo, pero en aquella época, era una universidad de excelencia académica. Estaba considerada como una de las universidades más difíciles de Rusia, los antestiguos, los antestiguos. Eran jornadas, digamos, de estudios agotadoras, con grandes experiencias prácticas en todas las carreras. Nos prepararon para ser grandes especialistas, grandes profesionales. Y esto quedó demostrado, ¿no? Muchos de los egresados de la universidad de Lumumba han sido y son destacados dirigentes políticos, gobernantes, científicos, en todo el mundo. En todo el mundo, es verdad, es verdad. La universidad se caracterizó por estar abierta a todo el mundo, lo cual implicó, y vos me vas a dar la razón, implicó un periodo, tener un periodo preparatorio de un año que era inevitable para poder normalizar, digamos, los niveles, porque eran niveles totalmente distintos de un extremo al otro del mundo. Así que, la verdad, ser egresado de esa universidad, para mí es un honor. Para nosotros también, porque bueno, terminaste la Facultad de Historia, especializaste con la maestría, pero terminaste de alguna manera la vida siendo periodista, que no es distante, pero durante muchos años trabajaste como corresponsal para Moscú, y desde Moscú para Argentina y para Latinoamérica. Y bueno, de alguna manera, lo que nos trae hoy a colación es justamente tu especialización en la visión hacia Rusia, como hispano parlante en primer lugar, y ruso parlante también. Y más que nada, con Néstor estuvimos hablando, ¿quién nos puede contar un poco qué es lo que pasó en Vilnius, en Vilna? Más que nada, es esa pregunta que nos trae hoy, más allá de que contamos un poco tu historia, que a lo mejor no todos conocen, pero que estudiaste en la Lumumba y sos lumumbero. ¿Qué pasó en Vilna, Hernando? Contanos un poco ahí. Bueno, yo creo que, obviamente son opiniones personales, pero refrendadas por años de análisis, y justamente por el propio método que te da el estudio de historia, yo creo que lo que ocurrió en Vilnius es una bisagra. Una bisagra en la historia contemporánea, que será obviamente evaluada luego, pero que hoy por hoy implica que el viejo mundo unipolar, el mundo de las hegemonías, o de la hegemonía de los grandes conglomerados económicos, como monopolios financieros internacionales, ese viejo mundo ha demostrado su absoluta ineficacia e ineficiencia para detener el avance del nuevo mundo, que es el mundo multipolar. Es un mundo que no es homogéneo, es un mundo que no es único, o sea, tiene internamente diferencias, distinciones, pequeñas contradicciones entre sus participantes, etc. Pero está unido por un criterio distinto de lo que es la realidad, sobre todo la realidad internacional, en el sentido de ser solidario, de no ingerirse en los asuntos internos de los demás, de tener una visión abarcativa, integradora de los procesos económicos, y sobre todo de no coincidir con dictados, digamos, de los grandes centros imperiales. No quise decir imperialismo para evitar este suspicacio. Entonces, lo que ocurrió en Venus es eso. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949 para oponerse militarmente a la Unión Soviética y al campo socialista, que recién comenzaba a crearse, esa OTAN, además de haber evidenciado su carácter agresivo, expansivo, bélico, básicamente, esa OTAN ha constatado, mal que le pese, que no puede concretar su propósito, digamos, el propósito inicial de destruir o de membrar a Rusia, y el propósito final, que es romper la alianza inicial, básica, entre Rusia y China, y volver al viejo mundo del orden y mando que sabemos de dónde emana. Entonces, esto es lo que pasó en Venus. No pudieron, primero. ¿Sabés qué? Sí, te quería contar, o sea, a ver si coincidís conmigo, que yo no tengo el estudio de historia un poco filosóficamente, de mi estudio filosófico, es que la gente no entiende que Europa, en general, la vieja Europa, no considera a Ucrania como uno más, igual que no lo consideró Rusia nunca, a Rusia a uno más. Entonces, es absurdo que hoy día estén pretendiendo mostrar al mundo que Ucrania necesita la libertad para ser parte de Europa, de la Europa a la que perteneció aparentemente siempre. Siempre. Es mentira eso. No sé si coincidís conmigo. Siempre fueron exigentes de segunda. De segunda. Por supuesto. A ver, hay un milenario concepto que de las, tanto de los grandes imperios europeos como de extraoceánicos, que Rusia es, obviamente Rusia, Ucrania, Bielorrusia, etc., son países que básicamente son territorios a los cuales se los puede ocupar, desmembrar, explotar, saquear, sin mayores problemas. Esto, a lo largo de la historia, hubo varios que comprobaron prácticamente que no era así, con grandes fracasos, con grandes derrotas. El caso de Napoleón, el caso de Hitler, el caso de las catorce potencias, que es lo que no se conoce, las catorce potencias que invadieron la primera Rusia soviética en 1918 y que fueron derrotadas. Ninguna experiencia de invasión militar a esos, entre comillas, territorios, terminó con un éxito. Yo te recuerdo, como buen historiador que soy, recuerdo la frase del príncipe Alejandro Niesky en el siglo XIII, cuando derrota a los cabederos teutones, o sea, a los cruzados, que el papa había mandado a conquistar al Báltico porque ya molestaba mucho en Europa. Entonces, invaden Rusia y el príncipe Alejandro Niesky los derrota. Entonces, hay una frase que lanza él y que se convirtió en una frase, digamos, arquetípica de Rusia, que es que a Rusia viene con espada, por la espada morirá. Y esto, en el curso de los siglos, así ha ocurrido. Claro que eso genera grandes sufrimientos para el propio pueblo ruso. La última guerra mundial significó 27 millones de muertos. Y vos coincidirás conmigo, Silvana, que la aplastante mayoría de las familias rusas tiene algún antepasado directo muerto en la guerra. Esto es real. Bueno, vos participaste en la marcha del Regimiento Inmortal, así que sabés muy bien lo que significa eso para los rusos. No obstante eso, hay una cosa que no entendieron tampoco, que es que los rusos son muy nacionalistas. Y cuando ocurre una circunstancia como la actual, por ejemplo, se unen, mantienen un espíritu nacional de unidad a toda costa. Y esto también tiene que ver, inclusive hasta con la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa Rusa es una Iglesia nacional. Y habitualmente, tradicionalmente, siempre ha ido, junto con las tropas, los íconos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, han estado siempre hasta encabezando las tropas rusas en las batallas contra los agresores. Así que, por más que, como vos decías, en Europa exista una cuasi idiosincrasia respecto a que los rusos o los eslavos no son como los europeos occidentales, y esta historia de la rusofobia que se extiende por todo el mundo, esto, digamos, se estresa contra la realidad. La realidad es que Rusia es una enorme potencia enclavada entre Europa y Asia, es una civilización, yo la considero como una civilización, más que como una potencia o un país, y con una cultura apabullante. O sea, nosotros, yo recuerdo en mi lejana escuela secundaria, en el Mariano Acosta, en el normal, es que estudiábamos Dastayevsky, Tostoy, como otros autores, digamos, obligatorios de los cursos de literatura universal. Esto, nosotros, la literatura rusa, la música rusa, bueno, son patrimonios de la cultura universal, no se puede destruir eso. Y esto, digamos, es una de las fases por las cuales esta nueva intentona de agresión colapsa, no tiene capacidad para sobreponerse a esta realidad. Te quería... Y en ese camino, Hernando, si me permitís, es muy interesante esto que relatás vos de los estudios, de la historia de Rusia, de un nacionalismo que tiene siglos, digamos, más allá de lo que se plantean los europeos o que plantean los de Estados Unidos, es otro tipo de nacionalismo porque está encarnado en la historia, digo, y esto es muy importante. Y también el relacionamiento con Argentina, cosa de la que me trato de ocupar siempre en este programa para que no se nos vaya de dónde estamos, es muy importante, porque más allá de toda la guerra, inclusive como peronista, lo digo, de la visión del peronismo hacia los soviéticos con contradicciones y la visión del ocultamiento de Occidente que quiere hacer en Latinoamérica y en Argentina de Rusia no ha logrado irrumpir con los ucranianos como para convertirlos en personajes populares como sucede en Europa o en otros lugares. Digo, hay una idiosincrasia del pueblo argentino que una identificación con esa Rusia tiene más allá de los Ares, como digo siempre, de los soviéticos y ahora de Putin. Digo, no es casualidad que en el gobierno de Cristina la relación con la Federación Rusa fue muy buena y no era un interés económico para resolver, sino una cuestión simbólica, cultural. Néstor, te voy a decir una cosa, ya que me han calificado como historiador, te voy a decir una cosa. En la historia conjunta argentino-soviética, argentino-rusa, existen episodios que han sido muy poco estudiados y que son de una caridad y de una sustancia bastante importante y significativa. Por ejemplo, muy poca gente sabe que entre Perón y Stalin hubo una correspondencia directa. Muy poca gente sabe que Stalin tenía una admiración muy importante por Eva Perón. Muy poca gente sabe que el restaurador de las relaciones con la Unión Soviética en 1946 se llama Juan Domingo Perón. Muy poca gente sabe que la primera exposición industrial soviética en América Latina se hizo en 1952, creo, con la presidencia de quién? De general Juan Domingo Perón. Muy poca gente sabe que en 1974 José Bergerba, que era el ministro de Economía de Perón, suscribió en Moscú importantísimos convenios económicos que dieron pie a la creación de la comisión mixta argentino-soviética en ese momento a la firma de importantísimos convenios económicos, etc. O sea, lo de Cristina... Una más te agrego, una más te agrego, Hernando. Cuando la última presidencia de Perón se trajeron a la Argentina un montón de vacunas antipoliamielíticas que nadie desconocía en ese momento. Digo, para hacer un paralelismo con lo de la Sputnik y se vacunó toda la provincia de Buenos Aires contra la pilomilitis que había un brote, ¿te acordás? Sí, me acuerdo de la vacuna Sabin. Voy a decirte algo que a lo mejor, si van a... No sé si lo conocés. El investigador, el creador de la vacuna Sabin, el profesor Sabin, ¿sabés dónde trabajaba? En el Instituto de Epidemiología en Moscú. Ahí descubrió la vacuna porque en Estados Unidos no lo querían. Así que nosotros tenemos... Y bueno, ni hablar de la Sputnik, ni hablar de la Sputnik. Nosotros zafamos de la destrucción que surgió, por ejemplo, con el COVID-19 porque fuimos el primer país, creo. Sí, primer país en América Latina y uno de los primeros en el mundo que usó la vacuna Sputnik. Así que... Sí, lo primero fueron los belorrusos y lo segundo fuimos nosotros. Pero Bielorrusia, digamos que forma parte del área rusa. No, y que la buena relación que se gestó de eso de hoy fue porque me acuerdo cuando salió el canal de televisión RT y se incorporó a la televisión digital argentina, esto lo cuento siempre, en la ESMA se hizo un... con mucha gente asistiendo un diálogo entre... Putin y Cristina. Entre Putin y Cristina. Digo, que eso también fue afianzando esa relación que permitió que en el gobierno de Alberto, de Alberto Fernández, hubiera ya un entramado que posibilitó que no avanzara ninguna rusofobia, ninguna Pfizer, nada, y que se pudiera llevar sobre todo en el primer momento eso que salvó montones de vidas en la Argentina, que fue la Sputnik. Correcto, correcto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Pero no tenemos que ir, Hernando, es la hora 10 y 59, yo me había entusiasmado charlando, pero esto es radio. Te vamos a invitar otra vez, Hernando, si nos permitís, porque la verdad que sos un... sos un cofre abierto con un montón de cosas que no se saben de Rusia, de Argentina y de muchas cosas. La próxima vez le quisiera hablar sobre las posibilidades que hay en las relaciones entre Argentina y Rusia. Dale, estás comprometido. Y serás muy bienvenido. Ahí estamos y se despedimos ya. Hernando Clayman, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.